si les pido que piensen en un profesional en españa de referencia en el mundo de la peluquería y la estética seguro que lo adivino efectivamente jongueras hoy vamos a saber por qué ha apostado fuerte por uno de sus establecimientos en jael situados en el mejor sitio de la plaza de la libertad bueno nosotros llevamos 15 años trabajando con jongueras porque en su día decidimos que teníamos que apostar por una firma líder la firma número uno no sólo a nivel español a nivel estatal sino a nivel europeo a nivel mundial con la belleza se nace pero también se puede adquirir sobre todo en esta parte de creación donde fluye el arte jongueras esta es la parte donde ya se trabaja no aquí tenemos todo lo que son los tocadores concretamente 10 que es donde hacemos todos los trabajos y estamos trabajando con lo que es la parte de señora porque aunque la proquería es tanto para señoras como para caballeros y estamos todos juntos nos gusta tener estancias un poco separadas primero sobre todo tener un pelo muy aseado antes de empezar a entrar en faena como están haciendo ya tu equipo verdad más que aseado san cabello sano con mucho brillo bien tratado que además es uno de los requisitos o de las cosas que más demanda hoy en día cualquier cliente en un cabello con mucho brillo un cabello muy sano y un cabello muy tratado evidentemente pues aquí es donde hacemos parte de todos esos trabajos esto tiene pinta de ser bastante cómodo no cómodo hasta que hasta qué punto puede llegar mejor que el sofá de mi casa ya seguro es hoy esto se mueve no sí sí por supuesto se mueve para tener los pies que barbaridad oye puedo quedar aquí totalmente relajado es estar invitado a venirte cuando quieras buen trato comodidad relajación ya lo saben todo ello pero aquí y sobre todo estar muy guapos en la plaza de la libertad establecimiento yongueras en Jaén belleza y comodidad porque ese masaje Antonio me ha dejado como nuevo estoy de lujo bueno es parte de la historia que la clienta tenga ese valor añadido no solo salga guapa sino además en una nube en una nube pues yo estaba prácticamente en una nube vemos cómo trabaja tu equipo no sí correcto aquí está Montse que bueno que es un pilar importante de todo el equipo porque además es copropietaria del salón Montse es la que hace realidad todos los modelos que hemos visto ahí todos esos sueños Montse es un pilar importante porque hay todo tipo cada uno te pedirá lo que intentamos que la clienta lleve un estilo personalizado pues su manera de vestir el día a día sobre todo que tenemos estilos que es para conseguir de la ducha a la calle que sean cómodos luego le damos un plus de comodidad para enseñarle a la hora de estar en casa de saberse ya pues manejar esos cabellos porque claro aquí salen todas guapísimas pero claro hay que conseguir que luego en casa también lo mantenga y aquí por ejemplo ya vemos cómo trabajan tus profesionales si esta parte del maquillaje que tenemos aquí también una amplísima gama de maquillaje verdad si ahora mismo lo que están haciendo es simplemente darle un toque porque ese es uno de los servicios complementarios del salón cada vez que terminamos de peinar a una clienta o hacerle un cambio de estilo o un color pues le damos un toquecito de maquillaje de manera totalmente el cambio de estilo puede ser prácticamente completo si bueno lo que estamos haciendo ahora es un detalle que nosotros tenemos con la clienta para como complemento a ese cambio que se acabe de ver más huevo todavía es todo un detallazo ya me gustaría a mí que me hicieran eso en todas las peluquerías pero eso es prácticamente imposible a que por lo tanto nos pueden encontrar este tipo de trabajo este tipo de trato aquí en yongueras en la plaza de la libertad en jaén antonio te dejo que sigas trabajando muy bien que va todo muy bien y que siga yendo perfecto muy bien gracias